Comerciantes de San Francisco de Macorís proponen a grupos populares nuevos métodos pacíficos de protesta. Un grupo de comerciantes con negocios en la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís se reunió con los medios de comunicación el día de ayer para presentar una propuesta a las organizaciones sociales y populares de la ciudad en busca de las soluciones para mantener la paz y la armonía en la comunidad. Los comerciantes solicitaron el abandono de métodos de protesta violentos como la quema de neumáticos y enfrentamientos con la fuerza del orden. Alberto Santos, el vocero de los comerciantes, expresó su apoyo al derecho a la protesta, pero resaltó la importancia de garantizar el derecho de los comerciantes a trabajar y de la ciudadanía en general a llevar a cabo sus actividades cotidianas sin temor. En lugar de la quema de neumáticos y los disturbios, Santos propuso un enfoque más pacífico y unificador. La propuesta de los comerciantes sugiere que en lugar de recurrir a métodos de protestas violentos, se invite a la ciudadanía a vestir de negro, enseñar de solidaridad. Esta forma de expresión permitiría a las personas seguir con su rutina diaria, asistir a sus trabajos y cumplir con sus compromisos al tiempo que muestran su apoyo a la huelga de manera pacífica. Esta iniciativa se presenta en un contexto en el que, en la mañana de ayer, miembros del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís llevaron a cabo un piquete que culminó en las afueras de la gobernación. Durante esta actividad se reafirmó la convocatoria a una huelga regional programada para el próximo lunes 13 de este, del próximo mes. Esa es la noticia. Ahí. Ya nos dice que se repite el abrigo. Eso que ustedes oyen ahí es... Muy bien, vamos a la pregunta. Hay declaraciones, hay declaraciones de... Vamos a escucharla antes de la pregunta. Felipe, Felipe Mena, me parece, ¿verdad? Pero vamos a verla aquí. Adelante. Pedir a las autoridades, así como tenemos el derecho de reclamo, también tenemos el derecho de trabajar. Por lo que pedimos es que cuando se garantice el derecho de la protesta, también se garantice a quien no se quiera sumar a esa protesta el derecho de continuar trabajando. Entonces, también pedimos al colectivo y a las autoridades proponer una nueva forma de protesta. Porque la forma gastada ya de la quema de goma, enfrentamiento con la policía, y ese tipo de reclamo que ha sido histórico en nuestro pueblo, no ha mostrado los resultados que quizás hemos buscado. Cambiamos esta manera que podemos apoyar todos los que se quieran sumar a la protesta. Por ejemplo, para el lunes 13, que es donde se pide una nueva huelga, podemos vestir al pueblo de negro. Y quien quiera sumarse lo va a hacer, aunque esté trabajando. La economía no sufre, el pueblo no sufre, y se lo es el reclamo. Bien, mis amigos, esas han sido las declaraciones. No sé si tenemos la declaración de Felipe, porque vi unas imágenes de Felipe Mena. No la tenemos. Ok, pues vamos a continuar entonces con la pregunta del día. Y, señor, la pregunta del día, mis amigos, ¿está usted de acuerdo con propuestas de comerciantes a grupos populares sobre nuevos métodos pacíficos de protesta en San Francisco de Macoriza? Ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su opinión al respecto, su respuesta a la pregunta. Muy bien. Vamos a ver. José Manuel, adelante. Escuchando la propuesta de los comerciantes de la Avenida Libertad, creo que nos tomaron la palabra, porque el lunes pasado, en un comentario, precisamente hablaba de eso, de que las organizaciones de lucha popular ya tienen que cambiar el método de propuesta, cambiar la forma contundente por algo eficiente. No es una novedad. Siempre se ha pedido que cambien el método de lucha, que ya se ha hablado muchísimo aquí, de que el método de las huelgas está desgastado. Ahora tenemos diferentes grupos, el falvo por un lado, el colectivo por otro, organizando huelgas prácticamente de seguido, turnándose y, en definitiva, ya hay que cambiar. Ya la manera de protestar hay que cambiarla. Sumir una ciudad en el caos, paralizar el aparato productivo, no es lo más correcto. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de los comerciantes de la Avenida Libertad de que se utilice otro método. No sé si vaya a funcionar muy bien en el de convocar a la población a que se vista de negro, pero de hecho ya, por lo menos, ha surgido una voz que está pidiendo que se cambie el método de lucha, se cambie el caos por el orden, que se utilicen métodos más pacíficos. Saludo a esa iniciativa de los comerciantes. Ojalá, ojalá se pudiera dar. Lo veo un tantito utópico porque los grupos populares ya sabemos cuál es el modo de operación de ellos, pero esperemos, esperemos a ver si esa propuesta llega a puerto o por lo menos se acoge por parte de los grupos organizadores de las protestas aquí en San Francisco de Macorís y en el país. Bien, gracias José Manuel. Carolina, buenos días. Buenos días equipo, amado, José Manuel y a toda la gente que bien tempranito está con nosotros a propósito de las lluvias que están cayendo. está nublado, encapotado. Sí. Adelante con el tema. Hay una nota de prensa, una información que salió hace unos días y que la queremos presentar firmada por varios grupos de izquierda de San Francisco de Macorís. Ah, lo vi. Entre ellos la Fuerza, en el chat de Carolina. ¿La Fuerza del Fueblo? Pero la Fuerza del Bolo, no de izquierda. No, pero yo pregunto porque a lo mejor tú estás equivocada en ese sentido. Sí, en el chat de Pedro, ajá, Pedro se lo dije. Es la Fuerza de la Revolución, el MPD. Ah, la Fuerza de la Revolución. El MPD. Hay que ponerle apellido a la Fuerza. Sí, no, yo iba a terminar de decirlo. Porque también hay un vino a la Fuerza, ¿no? Sí. Vamos a subir la imagen, muchachos, para que se vean los firmantes debajo, que es importante. Entre ellos estos partidos de línea socialista, que se supone que es de la línea en que, o a la que pertenecen los muchachones. La Fuerza de la Revolución, el MPD, el MPT, el Partido de Intercambios Sociales, ese no lo conocía. Y este PCML, los más reconocidos de esto, Fuerza de la Revolución, MPT y MPD. Ellos plantean lo siguiente, la coalición revolucionaria franco-macorizana expresa, bueno, vamos a cortar, entiende que la coalición que agrupa los diferentes fuerzas de izquierda y que, vamos, está bien largo el texto, déjenme verlo, solo quiero resumir porque quiero hacer un comentario. Vamos a ver, dice, no más sobre los profesionales, esto tiene que ver con lo que había pasado hace unos días, con lo que el señor Mercado refería que era una persecución política, cuando lo sometieron o lo procesaron a la justicia por la toma de terrenos y esta coalición o esta representación de diferentes partidos de izquierda están totalmente en desacuerdo con los señores del colectivo donde ellos entienden que se le ha estado haciendo represalias por los llamados a huelga, donde entendemos que a ellos no se les sometieron por la huelga, sino por lo que pasó con la toma o querer invadir algunos terrenos. Dicho esto, y planteado esta posición, así como las organizaciones sociales y populares, que hay que ver qué tan sociales son y qué tan populares son, porque yo vi una manifestación como de 20 gente frente al parque, no sé si eso sea popular o sea gente que tiene liderazgo. Entonces, así como tienen derecho a protestar, a pedir todas las solicitudes muy válidas, carreteros, hospitales, aceras y contenes, de Vistal Valle, Mamatingó, el alto costo de la vida por todo, porque todos estamos al grito, eso es cierto, la energía eléctrica. pero así, querido amigo Felipe, señor mercado, la gente tiene derecho a salir a las calles, la gente tiene derecho a ir al médico, la gente tiene derecho a ir a la universidad, la gente tiene derecho a llevar a sus niños a la escuela, a los colegios, la gente tiene derecho a hacer su cotidianidad, su vida privada, el derecho que usted tiene a protestar, no le quita el derecho al otro ciudadano de andar libremente en las calles, y usted dirá, no, pero nosotros no le quitamos el derecho, porque esto es el que quiere apoyar. Aquí todos sabemos que la presión y el miedo al que se somete la ciudadanía franco-macorizana, no ahora, por el colectivo o por el falpo, durante todos los años, el miedo y la presión al cual se le somete esta ciudad es lo que hace que la gente cierre sus puertas, que los médicos no trabajen, que el que tiene emergencia de salud, el que tiene tema de estudios y cosas que resolver, no lo puede hacer, pero debemos de estar claro que no es por ningún apoyo, para que no vengan a decir al otro día que hubo un apoyo de un 90%, porque eso es falso, eso es mentira. Otra cosa es que a mí me gustaría que me muestren y yo sé que mucha gente le gustaría saber cuáles son los sectores que a ustedes los apoyan, excepto de Vistar Valle allá. Mamatingó, Manhattan, las cinco cabezas que básicamente salen representando estos grupos deben de presentarle a la ciudadanía de San Francisco de Macorís cuáles son los sectores representativos y organizados de esta sociedad que a ustedes los apoya. digan a nosotros nos apoya el transporte, a nosotros nos apoyan los ferreteros, nos apoyan los agricultores, los agrimensores, nos apoya aquí en los del mercado, nos apoya los transportistas por el combustible, o sea, digan quiénes a ustedes los están apoyando. Gracias Carolina. Y el Jan, adelante. Miren, bueno, yo voy a ser un poco más radical, yo ni estoy de acuerdo con el método de uno, ni estoy de acuerdo con el llamado de los otros, ¿por qué? Ciertamente hay que cambiar el método de lucha, podemos tener muchísimos métodos de lucha, pero ¿quién está llamando a cambiar el método de lucha? Los comerciantes. Y yo les pregunto a los comerciantes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron al hospital? Voy a ser radical con eso. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a INAPA a exigir, así como ustedes se reunieron para esa rada de prensa, a exigir como gremio la situación del agua? ¿Cuándo fueron al ayuntamiento para el tema de la basura? ¿Cuándo fueron frente a la gobernación a piquetear la gobernación para exigirle, por ejemplo, las obras? ¿Cuándo se solidarizaron con los comerciantes o con la gente de Pimentel que está comiendo polvo o de las guaranas? ¿Cuándo le han exigido a las autoridades a ustedes que asfalten las calles, por lo menos un bacheo que aquí en San Francisco está vuelto un solo hoyo? El que anda en los carros sabe los golpes que estamos recibiendo de los hoyos que yo no entiendo. Frente aquí a salida a Guisa asfaltaron y ya eso está lleno de hoyos. Entonces, y no es una crítica, es verdad, es un consejo. Ustedes tienen dinero y negocio, pero no tienen liderazgo. Tienen que saber eso. El liderazgo se construye trabajando con el pueblo para el pueblo. tienen que entenderlo. Si ustedes no representan al pueblo, el pueblo no lo va a apoyar. Decía José Manuel hace unos segundos que parece utópico eso. Y es verdad, es utópico porque nadie les va a hacer caso. ¿Quiénes pudieran apoyar a los empleados de otros? Porque es que y a veces los empleados se ven representados con las empresas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ponerse del lado del pueblo. Y por eso yo les digo para que los comerciantes tengan liderazgo en el pueblo general y puedan ser escuchados y tomados en cuenta, tienen que defender al pueblo, tienen que ir por ejemplo a fiscalía a exigir que se investiguen bien los casos, exigirle a la fiscalía que se investiguen bien los casos que aquí hay casos que están quedando impunes, pero tienen que ir al hospital a decirle al director del hospital y al gobierno central que cumple, por ejemplo, ¿quién se ha expresado contra el dengue con relación al descuido que hubo del dengue? ¡Nadie! Entonces, ¿de qué manera quieren ustedes? Los comunicadores lo hemos hecho, pero ¿qué pasa? Tú caminas por la calle y la gente te respeta. No sé si me voy a entender, Pedro, me estoy dando a entender. Es que si ustedes no se ponen del lado del pueblo, el pueblo no les va a apoyar. De hecho, no le va a hacer caso. Eso es, y lo voy a repetir con dolor, como cuando usted deja a un hijo suyo a su suerte y el muchacho, usted lo dejó a su suerte que se cría solo, no le da su manutención, no lo cuida, no lo vigila y luego cuando el muchacho tiene 14 años y es rebelde y tú quieres venir a decirle, no, tú no puedes hacer eso, te va a decir quién eres tú para decirme eso. ¿Quién eres tú? Entonces, así es el empresariado y el comerciante. No es en contra de ustedes. Yo les estoy diciendo a ustedes que levanten un liderazgo y que se pongan del lado del pueblo para que el pueblo los escuche a ustedes más que a los otros porque yo les voy a decir la verdad. A mí, mercado no me representa ni tampoco me representan los grupos populares, pero tengo que ser honesto. Yo no salgo a protestar. Ninguno de los que estamos aquí sale a protestar. Ellos sí salen de forma violenta quizás. Bueno, pero salen porque si no, los gobiernos no nos escuchan. Vayan a ver lo que estamos haciendo en Moca que ahí están la gente que produce huevos con el grito al cielo y no le hacen caso. Van a tener que armar un lío en Moca. Entonces, el llamado a ustedes empresarios, comerciantes es que se pongan primero del lado del pueblo, hagan cosas por el pueblo, defiendan al pueblo, representan al pueblo y luego entonces van a tener el liderazgo que ustedes necesitan para poder tomar decisiones en este pueblo. Cabe destacar algo de que no son los comerciantes como sector, sino una parte son los comerciantes de la Avenida Libertad. Exacto. Es una asociación. Que por lo general son los más afectados por los disturbios. Sí, correcto. Los que toman en la Avenida Libertad la llena de basura. Por ejemplo, escúchame, Amado, antes que tú entres, ellos se han pronunciado con relación a los autosonidos que hay por ahí, que no dejan que las escuelas y los colegios de la zona también que están por ahí trabajen. Se han pronunciado ellos con relación a eso. Porque es que tenemos que ser, si vamos a estar de un lado, tenemos también que estar del otro. Y es importante llamar la atención a ellos por eso. Mira, yo pienso que todo el sensato, toda la gente que tiene dos dedos de frente, un poquito más, está de acuerdo en que el método de lucha que se ha utilizado, que se ha utilizado hasta ahora, no es el correcto, que afecta gravemente a la sociedad en todos los sentidos. Ahora, cambiarle la mentalidad a estos dinosaurios de que el método de lucha no es el correcto, sino que debe ser otro, más pacífico, no es tarea fácil y prácticamente imposible. Sencillamente porque tú no puedes cambiarle la mentalidad de un día para otro ni con una rueda de prensa diciéndole, vamos a vestir de negro. No hay forma. Ellos saben que el único recurso que tienen para lograr el impacto de los llamados a paro es precisamente el cierre. Y el cierre no se va a dar si ellos no amenazan de alguna u otra forma. Yo no digo que vayan comercio por comercio a amenazarlos, sino no amenazan con la historia que hay con relación a los paros o el gario que siempre, siempre, si no te cierran, si tú no cierras, te obligan a cerrar. Te apedrean, queman, han quemado, te ponen una goma en el frente. Salen a saltar en la noche los tígeres. O sea, estamos en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no creo que sea un simple llamado ni una rueda de prensa. Yo pienso que son acciones en concreto del comercio local, del comercio franco-macorizano, como asociación o asociaciones. Exacto. Realizar, meterse en el problema social de la comunidad, en el problema social de la ciudad. no es simplemente hacer una rueda de prensa y decirle vamos a vestir de negro. No. El día que haya una huelga, si se logra que en uno, dos o en tres paros huelgarios el comercio no cierre, el tema se termina, el tema se acaba. Pero eso tiene que ser enfrentarse y decirle a los grupos, miren, nosotros tenemos todo el derecho que nos da la ley y la constitución de hacer el comercio porque eso es un derecho que tiene la libertad de empresa. Nosotros tenemos el derecho, nosotros no podemos aceptar ningún chantaje, ninguna presión para cerrar nuestros negocios cuando esta ciudad pierde cientos de millones de pesos cada vez que hay un paro huelgario y eso nadie... Porque el fin de los carajos a la vela dicen que hay que cerrar. Exactamente. Aquí se van 500 y 100 mil... 500 y 100 millones de pesos. Se pierden, se dejan de ganar, se dejan de producir, dejan de circular en San Francisco de Macorís entre lo que vienen de fuera y lo que se produce y circula acá en esta ciudad. Eso es increíble lo que... Son datos que nosotros no tenemos, no manejamos y la gente no lo ve, no lo reconoce, pero realmente es un daño muy grave, muy serio. Por eso cuando hay sociedades como la de Santiago que dijeron, oye, aquí no, aquí ustedes no van a inventar con eso, nosotros vamos a hacer de esta ciudad una gran ciudad y ahí está Santiago. Pero Santiago le exige al gobierno de cara, de frente a frente. Pero claro que sí. Santiago le dijo al gobierno, nosotros queremos la vicepresidenta y la pusieron. Pero claro que sí. Y nosotros queremos esto, lo que pasa que nosotros tenemos, mira, nosotros tenemos unos grupos, esos grupos populares son tan irresponsables que ni siquiera entienden la condición de garante que asumen cuando llaman a un paro. Cuando los grupos dicen, el Falpo, el otro de mercado, vamos a hacer un paro, ellos se convierten, pasan a ser un grupo de garantía para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los actos vandálicos no deben estar en ese paro y ellos están obligados a evitar que esos actos vandálicos se den. ¿Pero qué dicen? ¿Son los organizadores de la huelga? ¿Pero qué dicen? No, ¿pero qué dicen? Ah, no, son los infiltrados, los, los, ¿cómo que ellos dicen? Los, no me acuerdo cuál es el término, el término que usan es como que no, los incontrolables, los incontrolables, es un acto de responsabilidad mayúsculo, por eso yo no creo en ninguno de ellos, no creo en ninguno de ellos. Yo creo en, yo creo en dirigentes populares como Aramis, yo creo en dirigentes populares como Momonos, porque son gente que han dado muestras de responsabilidad. Pero se cansaron. Bueno, tuvieron que retirarse. Bueno, tuvieron que retirarse, pero. Un paso natural también. También un paso natural. No son niños. Pero, pero indudablemente que estos que están ahora son unos irresponsables. Son irresponsables porque llaman a un paro y no importa que se queme, que queme en carro, que queme en casa, que maten gente, a ellos no les importa nada. ¿Y quién es que sale a tirar las piedras, a quemar las gomas el día previo? ¿Quién es que sale a quemar gomas y a tirar piedras en las calles el día previo? ¿Quién es que lo hace? Ellos, ellos lo mandan, pero aquí pusimos un video hace un tiempo, no recuerdo qué tiempo hace, donde se ve a mercado una noche previa a la huelga quemando una goma, un video que pusimos aquí. Entonces, venga acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer el comercio? Pararse en dos patas, como dicen. Y exigirle al gobierno que baje los precios. A todos los que haya que exigir al gobierno exigírselo. Ah, ok, porque si es para una cosa también tiene que ser para ahora. Y decirle, y decirle a ese grupo, oye, nosotros no vamos a aceptar el chantaje, nosotros vamos a abrir y si hay que enfrentarse, no enfrentamos, punto. Y a que dejan la vaina. Yo lo que quiero es... Pero nos falta material colgante para eso. Y aquí hay demasiadas irresponsabilidades. Yo lo que quiero es que a mí me digan, el mercado siempre o a veces ve el programa, porque de hecho nos llama a veces, vi que mando una imagen, ahí si usted está viendo el programa, el mercado, cualquier representante de allá, llámenos y díganos ¿quiénes están apoyando la huelga? ¿Qué sectores usted puede mencionar de San Francisco, no, pero yo quiero... Mercado es que tiene que decirlo. ¿Cuándo hace que pasó una de dos días? Y no pudo Raúl Monegro mencionar un solo sector, ni siquiera el transporte pudo mencionarlo de que lo estaban apoyando. Pero que no es solo eso, lo más lógico es que los sectores que apoyan cada uno por lo menos haga su comunicado expresando su apoyo y nadie lo ha hecho. Oye, están hartos de la bendita huelga. Oye, la sinvergüencería, cuando llamaron, cuando llamaron al, cuando hicieron el llamado, creo que era el lunes y martes, ¿verdad? ¿Lunes o martes? Marte y miércoles. Marte y miércoles. El lunes, el lunes, en la mañana, cogieron a los muchachos del liceo e hicieron, se inventaron que había una protesta en el liceo y se pararon frente al curme. ¿Usted me entiende? Eso no era verdad. No fue ninguna protesta, fue un invento y se lo achacaron a los muchachos del liceo. Para que no se le cayera al otro día, al segundo día a la huelga. Exacto. Entonces, el primer día a la huelga, ¿qué ustedes proponen? Que no se protesten. Que protesten de manera pacífica. Ellos pueden protestar la huelga. ¿Por qué no hablamos de también incluirnos nosotros en la protesta y tratar de cambiar el método, pero vamos a protestar todos? Porque si, por ejemplo, fueran pacíficas. Pero no quisiera. Yo he participado en marcha. En la marcha verde participaba en la marcha política. ¿Para qué tú quieres que uno... No, espérate. No, no, no. No, no, no. No, no está. Eso es falso. El hecho de que yo... Espérate, el hecho de que yo participara y si tengo que participar no en esa marcha, en cualquier otra marcha, así como me dirigí a la Plaza de la Bandera, independientemente de que hubieran diferentes... ¿Me vas a terminar? No, no, yo estoy hablando de marcha. Ah, pero... Ok. No, porque me molesta, porque tú me estás acusando de que yo participé en una marcha política y lo que quieres decir es que yo estuve ahí, pero no le quita el peso de que miles de ciudadanos, Yerjan, la antigua, de este país caminaran de manera pacífica. Eso no le quita. Entonces, así como tú dices que por qué no nos unimos a marchar, ¿dónde van a marchar? ¿Dónde están las condiciones para tú salir a marchar? ¿Dónde están? Si tengo que hacerlo, lo hago. Por eso, no estoy de acuerdo de estos métodos. No, por derecho. Cuando terminemos. Cuando terminemos.